Número 2 Un recorrido en las calles de San Salvador Centro Histórico Un recorrido en las calles de San Salvador Centro Histórico Un recorrido en las calles de San Salvador Centro Histórico Un recorrido en las calles de San Salvador Centro Histórico Un recorrido en las calles de San Salvador Centro Histórico Un recorrido en las calles de San Salvador Centro Histórico Un recorrido en las calles de San Salvador Centro Histórico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.